Permíteme y te digo, Fran Ramos, que usted no es solo un mujeriego, usted es un descarado. Señores, el amor ciega, una mujerona elegante, bella, rubia, independiente, elegantísima, buena mujer, buena madre, trabajadora, no merecía morir así. ¿Quién, qué hombre que ama a su mujercita de verdad, la va a dejar recién parida y operada a 15 días? Fran Ramos, deja tu descaro, viejo. ¿Quién? Díganme ustedes qué, quién, qué hombre que ama a su mujercita la va a dejar recién parida y operada a 15 días? Solo un déspota animal, como este que está aquí. ¿Qué pasó? Mar te dejó. Uy, qué pena. Yo me pregunto qué pasó aquí. Fran Ramos, ¿qué está pasando? Está solo. Ay, qué pena. Y la gozadera y el festejo se terminó. Qué poquito les duró la fiesta, Fran. Con tanto amor. Y se veían tan felices. A pocos días de la muerte divina. ¿Tú me vas a decir a mí que la fiesta se terminó? No, 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 Fran, no puede ser. No creo yo. No, no, no. No, chico. Solo, triste, callado, pensativo, atormentado, sin dormir, sin comer y hinchado de alcohol. Vaya, compadre. ¿Qué pasó con la magia del amor, Fran? ¿Qué pasó? Así como nos compartieron su felicidad inmensa a pocos días de Irina estar fallecida, nosotros queremos ver más fotos de fiestas felices, Fran. ¿Qué pasa? ¿Cuánto sufres con la trágica partida de la madre de tu bebé? Guau, qué pena siento por ti, Fran. Qué lástima me das, chico. Fran, ¿será que tú y Marbe visitaron Aguascalientes y se están dando un tiempecito? ¿O ustedes se dejaron? Deja el misterio. Viejo, comparte. Fran, espero que tú sepas que del poderoso Yahweh Elohim Adonai nadie se burla, mijo. Nadie. Despreocúpate, viejo. El que nada debe, nada teme. Así que eso no tiene por qué preocuparte a ti. Veremos entonces. ¿Ok, Fran? Ven acá. Estoy curiosa. No se te vio en el festejo de cumpleaños de Marbe. No se te vio ni la sombra, Fran. ¿Qué pasó? No veniste al party. Admirada de la energía tremenda que tienes de contestar esos mensajitos. Guau, Fran. Eso es un recuerdo, mamá. Ahí apareció en la plataforma, tú sabes. En esos días había muerto Irina y esa fue tu contestación. Bueno. Cada quien su criterio, Fran. Ya tú sabes. Vamos a ver que entre el cielo y la tierra no hay nada de oculto para mi Elohim. Esperemos que tengas la misma energía durante el proceso de Discovery. Esperemos que tengas esa misma energía, Fran. Vamos. Fíjate. Nosotros nos preguntamos. ¿Usted tiene sentimiento, caballero? ¿A usted le corre sangre por sus venas? Wow Frank, Frank, wow Por respeto a la madre de Irina Y a su hija propia Y a usted mismo Nunca se le ocurrió y pensó Que se ve completamente mal Verte de fiesta y feliz Con la que fuera rival de tu esposa Irina Con su bebé en brazos Wow Frank, wow